Buenos días, como visteis ayer estuvimos buceando, disfrutamos otra vez de esa pasión que tengo de ver lo que es la parte inferior del mar, que nadando nos aprecia y muy guay, estuvimos buceando a 20-25 metros, temperatura perfecta, normalmente esa profundidad suele estar en 18 grados y tuvimos 23 grados o 24, que está muy bien, muy calentita, entonces fuimos de corto y nada, ahora son las 7 y pico de la mañana y hemos quedado con un grupete de amigos para salir en bici, hemos sacado la cabra hasta que la aventamos, la podemos sacar y bueno, no sé si la recordáis, pero vamos a disfrutar con esto, así que vamos a por esas 2 horas, no estamos muy motivados a la hora de entrenar, estamos saliendo y punto, así que bueno, a ver si nos vuelve la motivación, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Sé que estoy más perdido que nunca, pero como habéis visto, ayer estuvimos luchando entre amigos, surfeando, bueno, probando una anomalía de surf, nos pegamos unas buenas tortas y disfrutando muchísimo. Espero que guste estos vídeos que son diferentes y hoy, aprovechando que es el último día de uno de mis amigos que está aquí en Ibiza, hemos alquilado un barquito para ir todos a, bueno, a hacer varias cosas. Así que hemos quedado ahora mismo, que son las 9 de la mañana, en el Mercadona para comprar cuatro cosillas para luego poder tener comida en el barco, que si no, no somos personas. ¡Vámonos! Vale, rotita en barco. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No puedo más ¡Vamos!